La Biblia dice que cada vez que nosotros compartimos el testimonio de algo que Jesús ha hecho en nuestra vida, Dios anuncia a todos los que están escuchando ese testimonio que eso que acaban de escuchar, Él lo va a hacer una vez más. Así que Dios ha estado entregando palabras de transformación, de esperanza a personas que necesitaban escucharlo. Y yo quiero hoy, no tengo mucho tiempo, preparo un mensaje de dos horas y media, que tengo que entregar en 15 minutos, pero quiero entregar una reflexión básicamente. En el retiro estuvieron hablando de, han estado hablando de una rueda, ¿verdad? Que significa la manera como diferentes áreas de nuestra vida están integradas en esto que se llama nuestra vida. Y tenemos la tendencia a, como lo han estado diciendo, de enfocarnos mucho más en algunas áreas y tenemos otras áreas que están descuidadas, ¿verdad? Y entonces la respuesta a todo esto es que tenemos que tener prioridades en la vida. Y creo que todos hemos escuchado acerca de cuán importantes son las prioridades. Si usted tiene algún tipo de experiencia eclesiástica, ha escuchado que en nuestro listado de prioridades primero está Dios, después está yo, mi matrimonio, mi familia, después está mi trabajo, mi empresa, correcto, y después está mi servicio a la iglesia, ¿verdad? El problema con todo esto es que es muy fácil vivir, tratar de vivir este orden de prioridades de manera religiosa. ¿Cómo así? Yo sé que lo primero que tengo que hacer es, tengo mi listado y tengo que, lo primero dice Dios. Entonces, me levanto por la mañana a tener un tiempo con Dios simplemente para ponerle un checkmark a lo que va de primero para después dedicarle el resto de mi día a lo que realmente es importante para mí. Entonces, la pregunta, si eso es así, ¿para qué ese orden de prioridades? ¿A quién estamos engañando? Y nunca olvidaré en una de esas múltiples reuniones que yo tuve con Brother Mickey en Dunklen, me decía, ¿por qué no reconsideras ese formato y más bien tomas la decisión de no hacer un listado de las diferentes áreas de tu vida, ¿verdad? Una después de la otra, sino que involucras, haces el eje o el centro o la parte más importante de cada una de esas áreas de tu vida a Dios. Que Él sea el centro, el eje y lo más importante en cada una de esas áreas. Así realmente Él termina siendo lo número uno y tenemos la esperanza, si Él está guiando y gobernando todas y cada una de esas áreas, tenemos la esperanza de poder desarrollarlas de manera más equilibrada cada una de ellas. ¿Amén? Entonces, ¿se hace sentido lo que estoy diciendo? Y eso a mí me quebró un concepto, me rompió un concepto religioso. Realmente, Él primero en mi vida, no simplemente como parte de un ritual religioso de que paso 15 minutos o una hora con Él, sino hacerlo realmente a Él el primero en mi vida. Y quiero pedirles que por favor busquen Apocalipsis capítulo 2. Y vamos a hablar hoy de la segunda venida del Señor Jesucristo, vamos a hablar de la bestia, esos son los temas preferidos del Pastor Tony. No, no voy a hablar de eso, Pastor Tony. Tiene que ver con esto que estamos hablando. Apocalipsis capítulo 2. ¿Recibieron las notas? Sí, voy a hacer un ultra resumen del tema. El contexto de esto es, hay un mensaje que Dios le dio al apóstol Juan para siete iglesias, ¿ok? Cada una de esas iglesias representaba realmente, literalmente, una iglesia en los tiempos bíblicos, en los tiempos en que todo esto fue escrito, pero además representa cada una de ellas un tipo de iglesia en donde se cumplen ciertas características y Dios tiene un mensaje especial para cada una de ellas. Y aún dentro de la iglesia es un mensaje a individuos, ¿verdad? Un mensaje especial y particular que él tenía para entregar a diferentes individuos, a diferentes grupos, a diferentes iglesias. Esto es un mensaje para la iglesia. Y es un mensaje para la iglesia que se reunía en Éfeso. Versículo 1 dice, escribe al ángel, el ángel es el mensajero, el líder, el pastor, llamémoslo así, de la iglesia en Éfeso. Y este mensaje era para que él lo entregara a la iglesia. Dice, el que tiene las siete estrellas en su mano derecha, el que anda entre los siete candelabros de oro, dice esto. Dos puntos. Entonces, antes de entregar el mensaje, que viene después, ahora a partir del versículo 2, dice, Dios, el que tiene las siete estrellas en su mano derecha y el que anda entre los siete candelabros de oro, el último versículo del capítulo anterior explica que los siete candelabros de oro son esas siete iglesias, ¿ok? O sea, que un candelabro es la iglesia de Éfeso. Y dice que el Señor anda en medio de nosotros. Hay un visitante que está aquí en medio de nosotros. No lo podemos ver porque está aquí en espíritu. ¿Cómo se llama él? Jesucristo. Mira alrededor de usted. Él está aquí en medio, Él está aquí en medio de nosotros. ¿Verdad? Entonces, y Él dice esto, el que está en medio de nosotros dice esto. Yo conozco tus obras. Él está diciendo, yo sé. Yo sé. No ha pasado inadvertido. Yo sé. Yo conozco tus obras. Conozco tu fatiga, iglesia. Conozco tu perseverancia. Y conozco que no puedes soportar a los malos. Y conozco que has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Este no es un mensaje malo. El Señor está diciendo, yo sé. Yo sé todo lo que estás haciendo por mí. Yo sé cómo te esfuerzas en servirme. Yo sé que tenemos un grupo inmenso de personas en Canaán. Aquí que están sentados aquí frente a mí. O que están conectados en línea. Que sin considerar el cansancio de un día de trabajo. Toman la decisión del lugar de irse para sus casas. Vienen o se conectan. O de alguna manera entregan de su tiempo. Y van mucho más allá de sus fuerzas. Y sobrepasan la fatiga y el cansancio. Y a pesar de las preocupaciones que tienen en sus familias. O en sus finanzas. O en sus matrimonios. A pesar de todo eso. Están sirviéndole a Dios. Y el Señor está diciendo, yo sé eso. Y yo sé que no compartes muchas cosas que están ocurriendo en otras partes. Y se está refiriendo específicamente. Dice, has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y aquí hay personas que entienden perfectamente que hay figuras de autoridad que están abusando de sus posiciones. Y que entienden que eso no está bien. Y más adelante dice otras cositas. Y los has hallado mentirosos. Y es una palabra de aliento. Porque yo no sé si a ustedes les ocurre. Aquellos que servimos al Señor. Que en algún momento de nuestra vida sentimos como que esto realmente vale la pena. ¿Quién ha sentido eso alguna vez en su vida? Y sirviendo al Señor no es únicamente aquí en la iglesia. Estoy refiriendo mamás, papás que están trabajando y trabajando y no ven suficientes finanzas en su casa. O hay quejas y reclamo y demanda de la familia. Hay papás que dicen, yo siento que soy como un cajero automático. Y se sienten, y sienten como que nunca va a ser suficiente. El Señor les está diciendo, yo sé. Yo lo estoy viendo. No está pasando, no lo estoy pasando por alto. Yo estoy, he notado tu esfuerzo hasta la fatiga. Dígale Señor, gracias. Ustedes son una iglesia, evidentemente esta es una iglesia, la iglesia de Éfeso, iglesia Canán de Éfeso. Dígame. Una iglesia apartada para Dios. Una iglesia en que no nos interesa estar a la moda, nos interesa servirle al Señor, ¿verdad? O sea, honrar su nombre a pesar de que vamos en contra de muchas corrientes. Y el Señor está diciendo, yo estoy viendo eso. ¿Está claro eso? Ahora, el versículo 4 dice, Pero, es que normalmente lo que viene después de un pero no es lindo. Y tenía que venir un pero. Pero, tengo esto contra ti. Es una queja de Dios. Fíjense, estoy valorando todo lo que estás haciendo. Y menciona cuatro o cinco puntos súper importantes. Pero, tengo esto contra ti. Que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Tengo esto contra ti. Estás sirviendo, estás haciendo muchas cosas muy lindas. Pero hay algo que es más importante para mí. Y es mi relación contigo. ¿Qué fue ese primer amor? ¿Qué significa el primer amor? ¿Ustedes recuerdan ese momento en que conocieron al Señor y vino ese enamoramiento profundo? Y que Dios decía, te quiero porque quiero que pases este tiempo conmigo. Y no teníamos ningún problema y no dormíamos y no había que dormir. Y donde fuera, a mí me impresionaba recordar aquellos momentos en donde Canaan no era nada. Canaan era un grupito de cinco o seis personas. Esas fueron las cosas que el Señor comenzó a recordarme. Estábamos en una casita, ¿verdad? No había prácticamente nada. Y el poder tener la experiencia de conocer personas que estaban conociendo al Señor por primera vez. Y ese enamoramiento. O cuando a mí me ocurrió en el año 96, cuando conocí al Señor. Lo único que yo quería. Yo me acuerdo que mi pasión era la ingeniería. Y llegó un momento en que yo ya no quería más ingeniería. Yo quería pasar tiempo con Dios leyendo la Biblia o estando en la iglesia. O sea, has dejado la pasión o la profundidad de ese primer amor. Y primer amor representa eso que vino de primero. Pero cuando habla de primer amor no es únicamente eso, sino la profundidad que incluyó ese tiempo de ser Él el primero. Hay varias cosas que Dios no puede hacer. Dios es eterno. Por lo tanto, Dios no puede dejar de existir. Dios no puede dejar de amar porque en su esencia está que Él es amor. Hay cosas que Dios no puede hacer. Dios no puede contradecirse a sí mismo, ¿verdad? Porque si no dejaría de ser fiel. Hay cosas que Dios no puede hacer. Les voy a explicar algo. Dios no puede ser segundo. Él solamente es primero. Él es primero y está reclamándole a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Canán hoy. Yo no sirvo para ser segundo. Para mí es inaceptable ser segundo. Fui primero para ti y hoy ya no lo soy. Está sirviendo, evidentemente está diciendo, es posible servirme y hacer muchas cosas para mí, no siendo yo el primero. Tal vez eso que estás haciendo para mí se convirtió en lo primero. Y cada vez que hay algo o alguien que es tan primero que Dios para nosotros, ese algo o alguien es un ídolo. Y eso lo entendemos perfectamente aquí. Y es importante entonces que reconozcamos eso. El Señor está diciendo, yo no sé ser segundo en tu vida. Yo quiero ser de nuevo el primero. Y tengo esta queja contra ti. ¿Recuerda que estábamos hablando del listado de prioridades? El Señor está diciendo, involúcrame como lo primero en todas las áreas de tu vida y la bendita rueda dejará de ser un ladrillo. Me estoy refiriendo a lo que estuvieron compartiendo las mujeres. La esperanza de que entonces podamos tener una vida equilibrada es que le permitamos al ser el primero y el Señor en nuestra vida, en todas y cada una de esas áreas que comprenden nuestra vida. Yo quiero ser el primero. Amén. ¿Qué estamos dispuestos a hacer para que Él se convierta de nuevo entonces en lo primero? Fíjense, antes el Señor decía, ¿quién se ha enamorado alguna vez aquí? Ustedes recuerdan las horas, horas hablando y no pasaba el tiempo y no importaba, no importaba. Entonces yo me iba para la casa y entonces llamaba Liliana, entonces la llamaba por teléfono, ¿verdad? Entonces, bueno, listo, hablamos mañana, cuelga tú, no cuelga tú, no tú primero, no tú primero. ¿Y cuánto tiempo pasábamos en ese plan? Eso hacen las personas enamoradas, pierden la noción de muchas cosas. Escúchame, escúchame, escúchame. El Señor está diciendo, ahora no tienes tiempo para mí. Y si tienes que hacer tiempo para mí, porque estás haciendo muchas cosas para mí, pero no tienes tiempo para mí y tienes que buscar tiempo para mí, es porque evidentemente ya yo no soy lo más importante para ti. Y tengo eso contra ti, iglesia. Este es un llamado de Dios a volver a Él, no a la iglesia, no al servicio. Todo eso tiene que venir después. Él está aplaudiendo eso, pero tengo algo contra ti y es que ya yo no soy el primero en tu vida. Entonces dice, recuerda, versículo 5, por tanto, ¿de dónde has caído? O sea, recuerda dónde estabas y mira cómo has caído. Como decía, recuerda aquellos momentos. ¿Ustedes recuerdan esos momentos en donde? El Señor nos estaba recordando también. Cuando yo llego a Donklen, no tenía ni un seguidor. ¿Quién me iba a seguir a mí después de todo lo que yo había hecho? Tuve seguidores, tuvimos una iglesia grande en Colombia, pero no tenía en ese momento ni un seguidor. Y me acuerdo que en ese tiempo en mi vida yo leía la Biblia porque el Señor estaba reconquistando mi corazón. Y todo lo que yo estaba recibiendo era para mí. No era para preparar mensajes, no era para preparar seminarios, no era para responder preguntas de aquellos que hacen preguntas difíciles ni necesitaba prepararme para poder responder esas preguntas difíciles. ¿Cómo se llaman aquellos que son, que hacen muchas preguntas? Preguntones. Hubo una época en mi vida en que no hubo eso en mi vida. Y entonces, todo era él y yo, y solamente él y yo. Y me acuerdo que terminábamos de trabajar y a las cinco de la tarde yo llegaba a mi casa y después de comer nos íbamos para un parque que quedaba ahí en el campamento. Algunos de ustedes han ido a Donklen a disfrutar tiempo con mi familia. Y esa era mi vida. Lo simple que era nuestra vida en ese momento. Y el Señor está diciendo, recuerda, recuerda esos momentos tan espectaculares en que tu vida no era tan complicada y de ahí te has caído. Y hoy estás en una situación en donde tal vez estás haciendo muchas cosas para mí de manera religiosa y yo dejé de serlo primero como en aquel momento. No es bueno ser un religioso. Los religiosos de la época de Jesús fueron los que lo crucificaron a él. No es un bueno ser religioso. No es bueno, evidentemente, hacer muchas cosas para Dios no teniendo una relación con él. Porque él se puede presentar, al no tener una relación con él, él se puede presentar delante de nosotros como ocurrió en aquel momento, no identificarlo como Dios porque no tenemos una relación con él y crucificarlo y matarlo. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. ¿De qué tenemos que arrepentirnos nosotros los seres humanos? Cuando Dios dice arrepiéntete es porque estamos cometiendo un qué. Un pecado. Para Dios esta alternativa de que él sea el segundo, el tercero, el cuarto de nuestra vida no es simplemente un estilo de vida. Es un pecado porque él es primero. ¿Cuál es el primer y más grande mandamiento? Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con toda tu mente. Él es primero. En las finanzas dice, entreguemos nuestras primicias a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Él es primero. Y si él no es primero, estamos cometiendo un pecado y tenemos que arrepentirnos. Y dice, y haz las obras que hiciste al principio. Vuelve a vivir tu vida como la estabas viviendo en aquel momento que estabas perdidamente enamorado de él. Si no, me quedan dos minutos. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro. ¿Qué es el candelabro, dijimos? La iglesia. Esto es un mensaje serio. Quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. Y esto puede significar algunas cosas. Que literalmente la iglesia se acabe o que la iglesia siga. Podemos ir a la iglesia y Dios no está. Y a partir de ese momento, si él no está, la única alternativa que nos queda es hacer muchas cosas desde la tarima para tratar de mantener a la gente entretenida. Porque estaremos parados en nuestras ruinas de lo que fue una iglesia. Y no hace ningún sentido eso. Él tiene que seguir siendo el primero. Y hay que traer cantantes, hay que traer artistas, hay que traer personas famosas porque Dios no está. Porque cuando Él está, no necesitamos más nada. ¿Y cómo hacemos para que Él esté? Él tiene que seguir siendo el primero y lo primero. Levántale bien fuerte ese aplauso al Señor, por favor. La gracia significa que tengo licencia para pecar, por resumirlo de alguna manera. Está diciendo, no, no, espérate un momentico. Pablo dice, pecaré pues para que la gracia abunde de ninguna manera. Y nosotros le entendemos eso. Y así está diciendo, tú tienes esto bueno, que aborreces las obras de los nicolaitas. Las cuales yo también aborrezco, dice el Señor. Versículo 7. Él es a Cananea. El que tiene oído, para oír. Porque hay que algunos que están escuchando y otros que no. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y al vencedor, al vencedor. La iglesia dice que nosotros somos más que vencedores. Como resultado del sacrificio de Jesús en la cruz. Nosotros somos más que vencedores. Pero hay gente que no vence siendo más que vencedor. Me refiero a vencer en que Él sea lo primero. Al vencedor de esta represión. Le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Nosotros somos salvos. Nosotros vamos al cielo. Y aquí se está refiriendo a una recompensa que ya es nuestra en el futuro. Pero está como el down payment aquí en la tierra. Bendición de Dios. Bendición de Dios. Árbol. Les daré a comer. Lo primero que vino a mi mente fue. Hay pasajes. En Apocalipsis 19. Donde habla sobre las bodas del cordero. Eso suena como una cena. ¿Verdad? Y aquí lo escribí. Creo que es Juan 14. En donde hay diferentes. Perdón. Lucas 14. Relata. Tres panquetes. Tres historias de tres panquetes. Le daré a comer del árbol de la vida. ¿Usted ha ido alguna vez a un banquete? A una cena. A un evento especial. Piense en un matrimonio. Hay varios tipos de personas. Si usted ha ido a un matrimonio. O a una cena especial. Está la mesa principal. ¿Verdad? En el matrimonio. ¿Quiénes se sienten en la cena principal? En la mesa principal. Los novios. Y están los demás invitados. Que también están sentados en mesas. Pero además están los servidores. Pero si es en alguna casa. El dueño de la casa también puede tener pets. Puede tener perritos. Como Fluffy. Los perros comen lo que. De las migajas que caen al suelo. Los servidores comen de lo que queda. Los invitados están sentados a la mesa. Disfrutando del banquete en pleno. Nosotros no somos ni perritos. Ni somos servidores. Nosotros somos la novia. Llamados a sentarnos en la mesa principal. A disfrutar del banquete. Que Él tiene preparado para nosotros. Y parte de ese banquete. Lo podemos disfrutar aquí. Está diciendo Él. Eso significa bendición. En las diferentes áreas de nuestra vida. Abundancia de bendición. En las diferentes áreas de nuestra vida. Aquellos que ponen al Señor de. Primero. No idolatras. No es que yo doy gracias a Canaán. Es que Canaán. Es que Canaán. Ningún Canaán. Dios. Es que el pastor. Es que es mi líder. No, 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 no. El Señor Jesucristo. Solamente para Él. Y únicamente para Él. Es toda la gloria y la honra. Solamente para Él. Es toda la gloria y toda la honra. Él solamente te está pidiendo iglesia. Yo quiero ser el primero. Yo quiero ser el primero en tu vida. La Biblia dice que aquellos que aman al Señor son aquellos que obedecen sus mandamientos. Y Él dice y yo me manifestaré a Él. Quieres vivir con la experiencia de Dios alrededor tuyo. Ámalo siendo Él el primero. Qué terrible. El Señor te está diciendo. Ponme de primero. Y voy a estar contigo. Si no soy lo primero, no voy a janguear contigo. Eso me lo entienden aquí en Miami. No voy a janguear contigo. Yo quiero ser el primero. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias te damos. Gracias por tanto amor, Señor. No permitas que se nos olvide. No permitas que olvidemos nunca, Señor. Tanto amor que has derramado sobre nosotros. No permitas que se nos olvide, Dios. Aquellos momentos cuando te conocimos y te convertiste en lo primero. Señor, hoy nos arrepentimos como lo estamos leyendo en esta palabra que ha sido predicada hoy. Hoy nos arrepentimos de haberte desplazado de ese sitio de privilegio en nuestro corazón que te corresponde, que te pertenece única y exclusivamente a ti, Dios. Te pedimos perdón por nuestra idolatría. Te pedimos perdón porque nos desenfocamos tanto haciendo tantas cosas para ti. Sirviéndote a ti, buscando agradarte a ti. Pero sin ser tú ya lo primero de nuestra vida. Hoy nos arrepentimos de nuestro pecado, Señor. Y hoy te suplicamos, Señor Jesús, que cada vez que nuestra, dentro de nosotros vuelva o quiera renacer esta tendencia de volverte a desplazar. Llama nuestra atención. Impídelos, Señor. Dios, yo te pido que como lo hiciste con Gomer en el desierto, la esposa prostituta del profeta, yo te pido que tú seduzcas nuestros corazones con tu amor. Sedúcenos. Hoy te decimos que de manera voluntaria nos levantamos nosotros y todo aquello que está sentado en el trono de nuestro corazón que te pertenece a ti. Hoy nos levantamos y levantamos todo eso y te invitamos, Señor Jesús, a volver a ocupar ese sitio de privilegio en nuestro corazón. Hoy declaramos que tú eres Dios en nuestra vida. Hoy declaramos que tú eres lo primero en nuestra vida. Hoy declaramos que tú eres Rey en nuestra vida. Hoy declaramos que tú eres nuestro Salvador, nuestro único y suficiente Salvador. Hoy declaramos que tú eres quien guía nuestros pasos, nuestra única guía. Hoy declaramos, Señor, y ministramos a nuestra alma con nuestra verdad. Hoy nosotros voluntariamente nos sometemos a tu autoridad, a tu señorío sobre nuestra vida. Aquí estamos, somos tus hijos, somos amados por ti y queremos vivir únicamente, Señor, para honrar tu nombre. Te adoramos, mi Señor. Aquí está tu iglesia. Tu iglesia por la que moriste en esa cruz. Aquí estamos. Sigue transformando nuestros corazones. Y hoy queremos decirte, Señor, entendiendo que muchas cosas buenas van a ocurrir como resultado de reubicarte a ti como el primero en nuestros corazones. Sabiendo que todo eso viene, que viene recompensa porque lo acabamos de leer. Hoy te decimos que te prometemos a ti y únicamente a ti toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, todo el poder, toda la autoridad, toda nuestra adoración son y te pertenecen única y exclusivamente a ti, mi Señor. Gracias te damos por tu dulce presencia en medio de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Y denle un aplauso al Dios Todopoderoso. Denle un aplauso bien fuerte, bien fuerte al Señor. Quiero darte las gracias por haber visitado nuestro canal. Espero que el video haya sido de gran edificación para tu vida. No olvides suscribirte, hacer like y compartir este video. Que Dios te bendiga. Amén.